Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy toca Warwick, os voy a enseñar las maestrías y las runas de Warwick Como sabéis, Warwick, en mi opinión, no se puede jugar en top o en la jungla y en las dos posiciones hacen muy bien su trabajo Así que nada, os voy a enseñar las dos maestrías, tengo las de top y las de jungla preparadas, os voy a enseñar las dos Así que nada, vamos con top, empezamos por el ataque porque es más cortito, hemos puesto 4 en brujería para poder hacer la Q y la R más rápido Y aquí para tener más daño simplemente, además hemos puesto carnicero para, como Warwick es un personaje que pega a melee Es mucho, 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 mucho mejor poner esta maestría ya que así cuando nos acerquemos para farmear, será más fácil farmear con sus dos de daño adicional que le hacemos a los súbditos Por la parte de defensa os explico más o menos, he puesto lo de siempre esto, estos 4 que siempre van muy bien para más armadura y más vida Esto para aguantar más por la bonificación de armadura y resistencia mágica Esto para tener más armadura y aún así reducir el daño sufrido por impactos críticos o si tenemos algún capullo en el equipo contrario Esto para regenerar más vida, esto para curarnos más cuando tengamos menos vida Esto ya que la R, ya os he dicho 8 veces que esto a mi no me gusta, pero pensad que la R cuando la tiremos normalmente la tiraremos en medio de una teamfight Y estas armaduras, estos 12 de armadura y 7 y medio de armadura mágica que nos van a dar, nos va a ir muy bien Y vamos a acabar ya con Tenaz, que ya sabéis que es defensa Tenaz siempre que llega hasta abajo del todo Esto por parte de top, ahora vamos por parte de la jungla, supongo que habré cambiado las runas también ahora mismo Por parte de la jungla tenemos lo siguiente Subimos esto ya que la jungla es fijo y más o menos es lo mismo Quitando este, hacemos lo de la vida, más regeneración para aguantar los golpes críticos Más armadura, para regenerar más vida y curarnos más cuando tengamos menos de 25% de vida Y Tenaz, y por aquí si que va a cambiar Ponemos esto para correr más a la hora de junglaar mejor Para la regeneración de mana ya que Warwick chupa mana como un hijo de puta Esto para las pociones y los elixires Esto para los enfriamientos de hechizos de invocador Y para acabar nos ponemos afinidad runica para que el buffo del rojo y del azul nos dure un poquito más Y ya está, este Warwick Las runas como sabéis siempre abajo a la izquierda Y nada, espero que os haya gustado el vídeo Y hasta la próxima